Con este buen tema, saludamos con mucho cariño a la familia de Chacoya, a mi tío Francisco Pariona, por Chacoya, Natividad Quispe, de igual manera, con el rato Quispe y Carmen Pariona, por Chacoya, Natividad Quispe, de igual manera, con el rato Quispe y Carmen Pariona, por Chacoya, Natividad Quispe y Carmen De igual manera, saludamos a la señora Artemia Quispe Pariona, una de las personas, forjadores, luchadores, por el pueblo de Chacoya, en la provincia de Cangallo, Ayacucho, Perú Música 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 Música